No es nada en contra de los buenos aficionados que tiene el club Querétaro Es contra el club Querétaro y con los malos aficionados que tiene ese club Aquí les dejo mi comentario y espero no herir los sentimientos de nadie Quédate aquí Mi gente como están, soy amigo Roberto Sarmiento, les mando un saludo desde Charlo, la ciudad reina Gracias por estar aquí, gracias por seguir el canal Hoy es un día triste para el fútbol mexicano Ni siquiera por eso me puse la camisa de Chivas, sino me pongo la de la selección mexicana Por lo que pasó hoy entre el partido del Querétaro y atrás Voy a dar mi opinión y quiero aclararlo antes de darla Yo no tengo nada en contra de la afición de Querétaro No, ni siquiera, no, no tengo, no tengo nada en contra de ellos Pero lo que pasó hoy es vergonzoso Aquí les dejo mi opinión Bueno mi gente, hay que recordar que Querétaro es una de las peores porras que ha tenido el fútbol mexicano Hay que recordar el pasado con San Luis, hay que pensar mucho para saber lo que la afición querétaro ha sido en el fútbol mexicano Ha sido una de las más agresivas, ha sido una de las más pesadas que el fútbol mexicano ha tenido Lo que pasó hoy es completamente vergonzoso Lo que pasó hoy es, ni siquiera puedo hacer el video Créanme, ni siquiera puedo hacer el video Ni siquiera puedo hablar de fútbol No me salen las palabras por las escenas Que vi un padre protegiendo a su hijo Agresiones Escenas feas, escenas horribles que nunca tenían que haber pasado en el fútbol mexicano Pero, bueno, ya ahogado La persona quiere tapar el pozo Mi gente, esto es demasiado tarde El club Querétaro tiene que dejar la Federación Mexicana de Fútbol ya Es vergonzoso Un club como ese no puede seguir en el fútbol mexicano Yo creo que la Federación tiene que mandar una señal a todas las porras A todas las barras agresivas ¿Y cómo va a mandar la señal? Descalificando, corriendo, eliminando esta franquicia de Querétaro No puede pasar otra cosa así No se pueden arriesgar así Y no nada más por la agresión Es por todo el club irresponsable que ha sido ¿Dónde está la policía? ¿Dónde estuvo la seguridad? ¿Dónde estuvo la cuestión de emergencia si llega a pasar algo? No, simple y sencillamente Querétaro El club Querétaro es un club ni de tercera ni de cuarta división No está preparado para nada de esto que es lo que vemos hoy Es sumamente vergonzoso Me indigno, me da ruina, me da muina Me tiembla la cara Solamente de pensar que hubo familias con hijos, con hijas Viviendo ese terror en ese estadio Y yo sé que me voy a ganar muchas críticas Por la forma que estoy hablando Pero basta ya La Federación Mexicana no tiene ni que pensar Para desafiliar esa planilla Ese equipo No es la primera vez Hay que recordar la última bronca hace un año Hace dos años contra San Luis Pues lo mismo Y los palancazos, las ayudas que han recibido Es increíble El club Querétaro FC Tiene que desaparecer ya No hay cupo para un equipo Para una afición como es en el fútbol mexicano Yo tuve la oportunidad de ir al partido hoy De echarlo FC Con mis hijos Salí contento Comimos La pasamos súper bien Llego a mi casa Y veo todas estas noticias Y noticias Y noticias Yo me pongo a pensar ¿Qué sintió el padre? ¿Qué sintió la madre? Que fue con sus hijos A disfrutar un partido de fútbol Y por unos maleantes Por unos maleantes Por unos supuestamente aficionados Que no lo son Que pusieron un terror Que terrorizaron una afición A gente A familia Mi gente Es completamente vergonzoso Y encima de todo Querétaro FC Le propone al Atlas Terminar el partido El domingo Como si nada hubiera pasado Créanme que me está costando Hacer mucho este video Porque no quiero decir Algo de que me voy a Algo de que De algo que me voy a arrepentir Chivas hermanos Mi gente Aquí no tiene que ver el equipo Aquí no tiene que ver el equipo Aquí lo que tiene que ver Son las familias El fútbol mexicano No se puede arruinar más Por equipos como este No Basta ya No Di no a la violencia El fútbol Tiene que ser familiar El fútbol Tiene que ir con hijos Con esposa Con ancianos Y no encontrarse Estos desmanes Y me duele Porque yo sé que en Querétaro Hay aficionados Que aman a estos equipos Este equipo Y aman a esos colores Y no son No tienen el comportamiento Como lo tuvieron esta gente Pero saben que Desgraciadamente Van a perder ellos Por culpa De unos Que ni siquiera Quiero decir la palabra Las escenas Son horripilantes Los videos Son de terror Un amigo me mandó una foto Donde el padre Está cubriendo al hijo Que porque tiene la camisa Y latas Para que no lo cubran A patadas Hay gente desnuda Hay gente Que está semi muerta Más de 22 personas heridas Si la federación Tuviera progenitora Tuviera madre Como decimos Esta vez tiene Que sacar ese equipo Ya Si el presidente De Querétaro O el dueño de Querétaro Si tuviera madre Tendría El mismo Que desafiliar su equipo Y desaparecer Si Si mi gente Y es triste Porque yo sé que para muchos El fútbol es importante Para Querétaro El fútbol es importante Pero desgraciadamente Cometieron No un error Varios Y varios Y varios errores Basta ya Escúchenme Basta ya No importa el equipo Que seas El mismo Chivas Si comete Este tipo de desmanes Tiene que pagarlo Querétaro No es la primera vez Que lo hace No Esperemos que el lunes Por más tardar La federación De la noticia De que Querétaro Está desafiliado Y que se termina el equipo Se termina el torneo Con un equipo menos No La federación No va a tener problema Con perder dinero Porque yo sé Que muchos Van a levantar la mano Para que ese equipo Se vaya a otra ciudad Mi gente Déjense De tonterías Federación Olvídense 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 El mismo gobierno De Querétaro Ya le dio a la espalda Al club Querétaro Escúcheme Esta es mi opinión Y a lo mejor Me voy a ganar Muchas críticas No es con la afición Que ama esos colores Es con la afición Que agredió A la gente Contraria En el partido De hoy La opinión De Roberto Sarmiento Espero no herir Los sentimientos De nadie Espero que entiendan Y respeto Espero que entiendan A la gente Que agredieron hoy El club Querétaro Tiene que desaparecer Ya Y tiene que ser desafiliado ¿Para qué? Para que los otros equipos El mismo Chivas Entienda Que no puede haber Desmanes En el club Y no puede haber Broncas Más Y más Y más Si Este mensaje Le tiene que servir A Pumas Este que le tiene que servir A San Luis Este mensaje Le tiene que servir Al mismo Atlas Al mismo Chivas A las mismas Águilas de la América A todo el club A todo el fútbol mexicano Tiene que servirle Este mensaje Di no a la violencia Di no a las barras Di no a los desmanes Di no a los delincuentes Que todavía Los mismos Los mismos club Les promueven Los boletos Y les pagan Por organizar todo esto Así que mi gente Les dejo mi opinión Y espero Que la gente Del Atlas Las familias Que fueron a ver Sus partidos Se encuentren bien Mi gente Esta es la opinión De Roberto Sarmiento Cuídense Que el señor Me lo reben Y estaremos En oración Por la gente Que fueron agredidos Y están en el hospital Dejen su comentario Aquí Denle like Y repito Mi gente Del Atlas Mi gente De Querétaro No es nada En contra de ustedes Bendiciones Somos Chivas Somos afición Tenemos la noticia La mejor mesa informativa Del rebaño sagrado Esto fue El palco Chivermano Te esperamos En nuestra próxima edición On